Corrillos Televisión presenta Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar Bienvenidos, estas son las noticias de Corrillos Desde horas de la madrugada, conductores se encontraron con un cierre vial en la carretera Bucaramanga-Barranca Bermeja, en el departamento de Santander La restricción vial se presenta en el sector de Lisboa debido a una protesta de camioneros y transportadores Los transportadores exigen que se permita la circulación de tránsito de tractocamiones y así evitar el recorrido por San Alberto, el cual incrementa los trayectos en más de tres horas Preocupación en el municipio de San Vicente de Chucurí por cuenta de obras inconclusas en el Colegio Integrado Yarima El coordinador del colegio, Miguel Ángel Peñalosa, denunció que las bases del auditorio no corresponden a los planos Y que para el cerramiento de la infraestructura dejaron las bases sin drenaje Los estudiantes presentan riesgo de caídas, muerte por metales expuestos, ahogamiento y laceración por obras inconclusas Adicional a eso, dice que el empozamiento de agua ha causado la proliferación de mosquitos 15 maestros de los 50 han presentado dengue hemorrágico Estamos ubicados en el corregimiento de Yarima, municipio de San Vicente de Chucurí Como ustedes pueden observar, desde el año anterior nos dejaron una excavación donde supuestamente se va a hacer un auditorio Y que corren grave peligro los estudiantes de ahogamiento por inmersión o peor aún algún accidente o cosas que lamentan Adicionalmente el cerramiento quedó inconcluso, bastantes partes del colegio están sin cerramiento Los estudiantes corren peligro por alguna situación o caso tortito Y también los bienes e inmuebles del colegio están corriendo grave peligro porque cualquier persona puede entrar y llevarse Atención, líderes, estrategas y comunicadores Este 2 y 3 de agosto, Bucaramanga se convierte en el epicentro de marketing político Vuelve el Congreso Nacional de Marketing Político en su versión Colombia 2024 Dos días llenos de innovación, estrategias, comunicación de gobierno y networking con los mejores expertos a nivel mundial No te lo puedes perder, aprende las técnicas más avanzadas para llevar tu campaña al siguiente nivel Reserva tu entrada ahora en cnmpcolombia.com Las plazas son limitadas Congreso Nacional Marketing Político 2024 La clave del éxito está en Bucaramanga Dos y tres de agosto, te esperamos Nuevo caso de feminicidio en Santander Mujer de 28 años fue asesinada por su pareja Una mujer identificada como Yaisbeli Andrea Ibarguen Molina Fue asesinada a manos de su propio compañero sentimental El lamentable hecho se presentó el día de ayer en horas de la noche en el barrio Alto de Andina de Girón La información recopilada por la policía advierte que la víctima se encontraba al interior de su vivienda con su pareja Por causas que son indagadas por la SIJIN se generó una discusión y posteriormente el hombre inició un brutal ataque con arma blanca hacia la joven La policía trabaja en la captura del feminicida que ya se encuentra plenamente identificado Ojalá, ojalá lo capturen La policía en Bucaramanga logró la captura de un hombre conocido como Alberto De 31 años sorprendido en fragancia con un arma de fuego en el sector sur de Bucaramanga En operativos en el barrio Dangón Se logró sorprender al criminal con un arma de fuego tipo revólver calibre .38 Por información de inteligencia deconoce que Alberto hace parte del grupo delincuencial AK-47 Esta persona es capturada por el delito de porte y tráfico de armas de fuego Se deja a disposición de la Fiscalía General de la Nación con la incautación de esta arma de fuego Para que le resuelvan su situación jurídica Esta persona es de nacionalidad extranjera y pertenece a los AK-47 Estas son las noticias de Corrillos Corrillos Televisión presentó Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!